Bueno, un momento muy espectacular el cumpleaños de David Mira, juntada de los amigos, grandes amigos de Chamanocero Don Gabriel Duret ¿Cuál de todos es David? Don Garcito Gómez Natito Duret Espectacular, nada más David Otazú, acá le van a acompañar Mira, no sé cómo se llama cuando es cuatro Cuadrupecuado Cuarteto de acordeón Cuadrupero Cuadrupero De acordeón Con la guitarra le van a acompañar a Sofía Mira, Sofía Solita con la guitarra le va a dominar a todos Mira, le va a tocar cuatro varones Así que espectacular para todos ustedes Y mis saludos grandes para todos los amigos de Chamanocero Que van a escuchar este tema Que se llama El primer tema de la guitarra y después sigue Y se va a ver ¡Vámonos, chau! ¡Vámonos, chau! ¡Vámonos, chau! Si es el segundo tema ¡Vámonos, chau! ¡Vámonos, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!